¡Hola, chicos! ¿Les gustaría conocer un estado de los Estados Unidos y conocer parte de su historia, geografía y cultura? Vamos a ver un estado que se le conoce como el estado natural. Así que prepárate y acompáñame a conocer este estado. Este lleva por nombre Arkansas y aquí podemos apreciar unas hermosas vistas de una de sus ciudades. Este es el mapa de los Estados Unidos donde se encuentran sus diferentes estados. ¿Sabes cuál es la bandera de Arkansas? Estas son las banderas de algunos estados del país. Estos son los diferentes ID que te puedes ganar resolviendo las hojas de trabajo que se encuentran en nuestra página web. De acuerdo al puntaje obtenido, puedes conseguir un ID de oro, plata o bronce. ¿Qué se te ocurre al pensar en Arkansas? Como hoy veremos detalles importantes de Arkansas, es preciso definir el término geografía, que estudia los paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se conectan en el planeta Tierra. Como podemos ver en el mapa, Arkansas está ubicado en la región sur del país. La capital del estado y la ciudad más reconocida es Little Rock. Limita con Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi y Tennessee. Arkansas cuenta con impresionantes cuerpos de agua, como el río Blanco y el río Arkansas. La capital de Arkansas es la ciudad de Little Rock, donde se encuentra el Capitolio. En este lugar es donde se gobierna el estado. La ciudad más reconocida de Arkansas es Little Rock. Ahora repasemos. ¿Recuerdas cuál es la capital de Arkansas? A. Little Rock B. Wilmington C. Nueva Orleans Correcto, es la opción A. La capital de Arkansas es el Little Rock. Acompáñame a conocer parte de la historia de Arkansas. Esta nos sirve para entender lo que ocurrió en el pasado y cómo esto nos afecta en la actualidad. Veamos el origen del nombre de Arkansas. Este significa viento del sur. Este fue el nombre que dieron los indígenas a la tribu de Coapa, que fue una de las primeras tribus que vivieron en este estado. En cuanto a sus hechos históricos, tenemos que, antes de la independencia de los Estados Unidos, el territorio de Arkansas perteneció al Imperio Español y al Imperio Francés. Luego, en 1803, Arkansas se volvió parte del territorio de Luisiana. Y en 1819, Arkansas logró tener el estatus de territorio y luego comenzó el proceso para ser reconocido como estado, hasta que el 15 de junio de 1836 fue admitido como el estado número 25 de los Estados Unidos. En esta imagen podemos ver el territorio de Arkansas en 1819. Ahora veamos algunos lugares importantes y monumentos del estado. Aquí tenemos el Museo de la Antigua Casa Estatal. El Museo de la Antigua Casa Estatal es el edificio más antiguo al oeste del río Mississippi. Se construyó en 1833 y ha tenido muchos usos, entre ellos ser el Capitolio de Arkansas, el Arkansas World Memorial, la sede de la policía, una facultad de medicina, y ahora es un museo con acceso al público en donde se cuenta la historia del estado. Ahora veamos las industrias, que son los métodos que tiene un país para conseguir dinero o riquezas. El estado de Arkansas tiene varias industrias. Entre las más importantes se encuentran las agropecuarias y madereras. Gran parte de las tierras de Arkansas son granjas que cultivan arroz, algodón, soja, trigo y sorgo. También se crían animales como pollos, pavos y ganado vacuno. La mitad del territorio de Arkansas está cubierta de bosques y esto se aprovecha para explotar el recurso de la madera. Ahora veamos su cultura. Este es el monumento a los nueve de Little Rock. Honra la valentía de los nueve estudiantes afroamericanos matriculados en Little Rock Central High School que comenzaron la lucha en contra de segregación racial en las escuelas públicas, atreviéndose a protestar contra esa injusticia y exigiendo su derecho a una educación digna. Recordemos que segregación racial se refiere a la separación que se hacía en los lugares públicos de los Estados Unidos de las personas blancas y las personas negras y que afectaba a la libertad y a los derechos de las personas afrodescendientes. Este monumento está ubicado en los terrenos del Capitolio. Esta es la bandera de Arkansas. La bandera oficial del estado de Arkansas fue adoptada el 16 de marzo de 1924. La bandera consiste en un campo rojo con un diamante grande en el centro de color blanco con el borde de color azul. La bandera tiene 29 estrellas de 5 puntas, 4 estrellas de color azul en el centro de fondo blanco del diamante junto a la palabra de Arkansas y 25 estrellas blancas alrededor del diamante de color blanco sobre el borde azul. Cada estado tiene un apodo que refleja algún aspecto de su geografía. En el caso de Arkansas, es el estado natural. Arkansas tiene este apodo gracias a todos los recursos naturales que tiene y a la gran variedad de paisajes montañosos y ríos claros. Ahora repasemos. ¿Recuerdas cuál es el apodo de Arkansas? A. El estado dorado B. El estado natural C. El estado tropical Correcto. La opción B. El estado natural Ha finalizado nuestro viaje por el hermoso estado de Arkansas. Nos encantó viajar contigo. Te esperamos para conocer otros estados juntos. Descubre qué ID te ganaste haciendo la hoja de trabajo que dejamos para ti en nuestra página web. Y recuerda, comparte con tu maestro, maestra, papá o mamá un dato que aprendiste de Arkansas. Gracias por ver este video hasta el final, si te ha gustado déjate tu like, suscríbete para más videos como este y recuerda que en nuestra página web tenemos más materiales para que los niños puedan comprobar todo lo que han aprendido. Nos vemos en el próximo, hasta luego.